Como os decía, comienza la flor del olivo y estará todo el mes de abril. Y también muchos de vosotros que tenéis alergia a esta flor que tengo aquí detrás, pues está clarísimo que os vais a poner bastante malísimos con el tema de la flor. Como os estaba diciendo, comienza la flor del olivo. Bueno, pues la flor del olivo estará aproximadamente un mes. Si viene un poquito de lluvia le va a favorecer y desde luego si no viene vientos o heladas o nieve, como están cayendo en otros lugares de España que han bajado las temperaturas, notablemente. Bueno, pues esta es la flor del olivo. Y como se puede ver, este olivo está con muchísimo, muchísimo. Ahora está lloviendo, por eso no hay abejas en las flores, porque está lloviendo. No hace nada de aire, pero sí una lluvia muy suave que está cayendo y desde luego la tierra lo hará un montón. Os dejo con esta imagen. La flor del olivo comienza ahora. Estamos todavía en abril y todo el mes de mayo los olivos están florecidos. De todos los olivos que hay aquí, el que más flores tiene, de momento es este. Sí. 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 Gracias por ver el video.